Hola, no te sentí que iré ahí para que me evite un problema. Hola, tranquila, mi amorcito me he hecho una cosita preciosa, amor, eh, Javi. ¿Te digo algo? Después de Dios, tú no lo mejor, ¿qué me ha pasado? Gracias, mamá, pero yo voy a tratar de hacer nada de lo que pasa, pero él a mí parece que no es, no le caigo. Ajá, ¿y por qué, mi amor? No, solamente te lo he hecho. ¿Eso es Fabio? Sí, mi madre. Dímelo, mi muñeca. Dios te bendiga. Oye, dame un permiso, yo quiero hablar con Loli. Oye, Loli, yo tenía días para hablar contigo. Me siento demasiado incómodo contigo por la relación que tú tienes con Barbita. ¿Cómo así, papi? No me gusta cómo te trata, no me gusta cómo trata el niño tampoco, y eso no lo tolero yo. Pero es que yo no le encuentro ningún sentido. Pero está bien, yo lo voy a poner a prueba. A veces muchacho no está en la galería, mamá. O luego que se lo vaya de la casa, ya. Es que no me gusta, te lo digo de verdad, no me gusta. De verdad te lo digo. ¿Cómo te gusta? Hola. ¿Cómo te gusta? Bien. ¿Qué es el niño? ¿Bien? ¿Ves aquí? Sí, mi amor. ¿Qué es el niño querido? El que yo más quiero. ¿Cómo te estás, mi amor? ¿Qué es la escuela hoy? ¿Qué es la escuela hoy? ¿Sí? ¿Te puse en tarea? No. Ah, ok. Tú sabes que siempre te ayudo en tu tarea, ¿verdad? Ah, ok. Y este por aquí suero. Yo no me voy, ¿verdad? ¿Y con qué se va? Te bendiga. ¿Qué le pasa? Si te hubieran estado buscando un problema serio, yo que no tengo problema. Por su fin de tiempo yo no tengo problema, pero le voy a un problema que no suelo olvidar nunca en su vida. ¿Por qué eso no es fácil? Está incómodo por algo. ¿Por algo? ¿Y tú no sabes qué? No. ¿Qué es lo que le pasa al abuelo? No. ¿No? Bueno. Pero no como es lo que me está pensando. Madre, te quiero un ching de agua. ¿Y a tu me busco un poquito de agua? Y a mi mamá. Está bien. Ahora, tú vas a hacer una pregunta de nuevo. ¿Y tú hiciste la tarea? ¿Qué mamá está metiendo? A mí me falta una. ¿Cómo que te falta una tarea? ¿Tu tarea? ¿Qué le pasa a ti? No me lo voy a hacer, muchachos. ¿Qué le voy a hacer, muchachos? Él me dijo a mí que hizo toda la tarea. Le preguntó y me dice que le falta una. No me lo voy a hacer. Obviamente, es algo, muchachos. Yo siempre te he dicho a ti, a tu tarea. Y deja de dar una mentira. Está loco, tú. Coño. No me parece que tú hablas madre. Sí, pero mi amor, tú sabes que eso es lo que él quiere que te estudies, papi. Y que él se preocupa por ti. Mira. Mira. No, escúchame en tu teléfono. Venga, haz su tarea. Usted viene acá abajo. No, ven. Vamos a hablar de tú y yo. Vamos a hablar exactamente. Ven, ven, ven. Mira, yo te voy a hacer una cosa. Ajá. El niño me lo voy a hablar así. Por eso fue que papi vio quejándose aquí. Ok. ¿Y por qué se vio quejando eso? ¡Oh! ¿Cómo que tú le hablas el niño? Pero, Loli, yo no te lo voy a decir. Tú me disculpas, ¿me entiendes? Que yo hablo de esa manera. Te me bajas. ¿Cómo que me bajes? Bájate. ¿Cómo que tú me bajes? ¿Me entiendes? Dime. Yo simplemente le hago eso porque él puede estudiar bien. Ajá. Entonces, es la única manera que... Espérate, que señora que pagó todo aquí, ¿oíste? No huele algo con mi, muchacho. Espérate, espérate, mi amor. No lo coge lo suave. ¡Pobájate! Yo simplemente quiero ayudarlo a él para que estudie. Para que su hombre le viene en un futuro, mi amor. ¿Por qué me abrazo? ¡Prócale bien! Pero no es para que tú también vayas. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Ya hiciste la tarea? Sí. Ah, ¿cómo es? Ya me vengo. Disculpa, mi oíste. De la madre que yo te hablé, ¿me entiendes? Yo simplemente quiero que tú seas un buen hombre, un futuro. ¿Me entendiste? Que tú seas un hombre de bien. ¿Ok? Disculpa, por favor, oíste. Más, voy a dar un poquito aquí a pasar un rato. A ver. A ver. A ver, mira los dos. A ver. Que ella no sabe, que yo no quiero saber de ese muchacho. ¿Y tu mamá? ¿Tú mamá? ¿Tú mamá dónde está? Tiene salida para la universidad. Para la universidad? ¿Sabes qué hora hay? Van a las 5 y media que yo entré, ¿por qué se puede tan temprano? Oigan que no sabe. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para la universidad? Yo no entiendo eso. No entiendo, no entiendo el por qué ella está haciendo eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Mami! ¿Qué ha pasado a usted? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Saludos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, no está pasando nada. Simplemente le pregunté cómo está su mamá. ¿Y por qué tú le culpas bien la boca así? No, no, no le vi la boca así. Permiso. ¿Pero le haces un poquito de agua? Dígame, joven. Te escuchamos cuando veníamos subiendo. No me hable, déjame que termine. Cuando veníamos subiendo, te escuchamos que le hablaste duro al niño. No te voy a meterme en eso porque no soy su madre, pero me duele porque es hijo de mi esposo. ¿Y usted qué no tiene que ver con esto? ¿Usted tampoco? ¿Cómo que no? Silencio, silencio. Papi, loco, me maltratame, me dicen ya por salvarme. ¡Ja! ¿Y entonces era mentira que tú no lo maltratabas al niño? No era mentira. No, ¿y qué es lo que los niños no hablan mentira? Yo simplemente le alzalamos. Permiso, no soy su madre, pero lo que él dice no es mentira. ¿Ok? ¿Ok? Te escuchamos hablando duro cuando tú subiste. Disculpa, mira. Ella no es la mía y a ella yo la ataco bien y no tengo que estar a más de tiempo. Última, cállese, mí. Última es la primera vez que usted me esté haciendo un problema a mi niño para que no tenemos problemas. ¿Cómo tú le dices? ¿Cómo tú le dices? ¿Cómo tú le dices? Permiso. ¿Cómo tú le dices? Permiso, 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 permiso. ¿Cómo tú le dices? ¿Qué pasa que yo me voy a ir de casa? Se me van. Se me van ahora mismo. Estoy aquí ahora mismo. Con tu y muchachas me van. Con tu y muchachas me van. ¿Cómo está loco hoy? ¿Para que está loca usted? ¿Usted qué está loca? ¿Cómo está cajita de foco? ¿Para dónde está saliendo? Esta negrita de carbón. Pero es que es lo que ella se cree. Así quería encontrarte solo. Venga, mi abuelo. Así quería encontrarte solo. ¿Qué pasó? Oye, que sea la última vez que tú me tratas, entiendo mi o madre, para que te evite un problema conmigo. ¿Es verdad? Sí, para que te evite un problema conmigo. Yo soy peligroso a la hora de yo tener problemas. Mira, me voy a decir una cosa, suegro. ¿Tú sabes por qué usted se ha salvado conmigo? Por dos cosas. Porque usted es mi suegro y que usted es negociador en los años 80 y yo no sé pelear. Oye, pero por eso usted se ha salvado. ¿Dónde usted, niño? El niño se lo llevó para él. Evítate un problema conmigo. Yo soy peligroso. Está bien, no hay problema. No lo sabes. Disculpe, me lo digo. No lo sabes. Pero ¿y este tipo? ¿Por qué es lo que se quiere más? ¿Por qué no voy si adoro y quiere porque es? Pero ¿y este tipo, hermano? ¿Qué más loco? Eso es.